La montaña ha sido testigo silencioso. En ella están encaletadas las memorias del pasado. Conozco el pasado a través de imágenes. Yo creo que eso es lo que le impulsa a uno también a grabar el presente. Es como un ciclo. Se repite. Mientras escriben nuevos capítulos en la historia, se decide qué queda en la memoria y qué se abandona al olvido. Si no contamos la verdad del ciclo de violencia en Colombia, no va a cesar. Las historias se pueden usar para justificar una espiral de venganza. O las mismas historias pueden ser usadas para reflexionar y detener el ciclo de la guerra.